Bueno, pues esto es el segundo torneo de Padel Junior que hacemos, el club de Padel Los Galanes de La Solana y consta de dos categorías, sub-16 y sub-12. Y en sub-16 tenemos 10 parejas y en sub-12 tenemos 13. Esto se consta de partidos de media hora y el que más juego haga, en total los juegos se van sumando y es el que pasa luego a la siguiente fase. Normalmente con los niños se suelen dar trofeos, lo que es el trofeo, y luego siempre le damos algún detallejo, luego también al empezar se le da una botella de agua y algunas chuches o alguna fruta, y luego a todos los participantes se les da una medalla. Son niños, entonces hay que darles para que se motiven para seguir jugando y participando en deportes. Este es el segundo año que lo hacemos, el primero tuvimos muchísima más repercusión, pero creo que este año hemos coincidido con algunos cursos y tal y se han apuntado bastante menos parejas. Bueno, pues ahora estoy un mes de vacaciones y nada, Juan me dijo que si me podía acercar por aquí para ver a los niños y para apoyarlos en este torneo y yo encantado de poder venir aquí para ayudarlos y estar con ellos. Para mí es un orgullo que lo que he conseguido, pues que los niños lo tengan en cuenta y que me aprecien y demás, pues para mí, como ya te he dicho, es un orgullo y yo encantado de poder estar con ellos siempre.